Como yo soy doctor óptico, tengo bastante fama óptica, a la mujer la racéutico, pa' cualquier enfermedad óptica, la que esté bastante enfermica, ahí mismo la cura lítico, le tomo la presión óptica, para ver si le reza óptico, ayer llegó una mucha óptica, que le dolía el culántrico, le dolían las dos naranjicas, que le diera el remedio óptico. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico. Le puse el estrés toscóspico, por toditas las nalgásticas, y me dijo tanto erótico, estoy muy emocionáustica, y le hace gris amina óptica, y llegué hasta el ombligóstico, y de ser la muchacha óptica, más abajo doctor óptico. Yo estaba ya tembloróstico, al ver esta muchacha óptica, yo me la mía el bol sóstico, con ganas de besar óptica. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico. ¿Qué? Yo no sé por qué es tan rara óptica esta muchachona. Vestístase. Aquí con la mía. ¡Raro! Le puse el estratos cóspico, por toditas las nalgásticas, y me digo doctor óptico, estoy muy emocionáustica, y la seguí examináustica, y llegué hasta el ombligóstico, y de ser la muchacha óptica, más abajo doctor óptico. Yo estaba ya tembloróstico, al ver esta muchacha óptica, yo me la mía el bol sóstico, con ganas de besar óptica. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico. Alíteese muchacha óptica, le hago el examinar óptico, y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio anóstico.